Yo también estuve enamorada como tú Yo también lloré desesperada como tú Por alguien que no se merecía mi amor Ni por un solo día Yo también busqué quien me escuchara como tú Yo también allí quien me cuidara como tú Sintiendo ese miedo escondido ¿Qué tal un ser desconocido? Como tú después yo me recuperé Como tú mi cuerpo en otro cuerpo abandoné Como tú sé que necesitabas fracasar para luego Como tú saber amar Como tú crees Con tanto Dios refiel Aprendí que el bien amar de ver a nuestro infiel Como tú sé que necesitabas fracasar para luego Como tú saber amar Como tú sé que necesitabas fracasar para luego Como tú saber amar Como tú por él Con tanto Dios refiel Aprendí Que quien ama de ver a nuestro infiel Como tú Hoy de la vida todo es mal Porque también te quiero Tú 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 Tú